Una canción popular toscana se llama Partir y Partiró. Partir y Partiró, Partir y Partirá. Partir y Partirá. Partir y Partirá. Partir y Partirá. Pero cuando nos vamos a ir, todos, mi querida, esperan de regresar. Ah, qué partencia amada, gigina cara, gigina bella, dime, no habrá más novedad. No, 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 no habrá más novedad.